3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Base de tecno porque este saca solo en los after Escucha las palabras que yo tengo mi hermanito como Revira Yo soy el mundo que gira A ver si bailai pero sin fila Revira, si, 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 si Estaba claro, estaba claro que tus rimas no iban a hacer certeras Porque si es que entro a la base Yo te doy la clase de manera certera Obvio que yo rapeo bien en after Pero en mi mortal igual la hago buena Pero este en el carrete Le pegas en la previa Por la preparada y no sabe Que yo rompo las instrumentales Que tu vaya a bailar en mi cadáver Pa' tu fuerte hacemos una rave Voy a mostrar esta idea Estos huejones no saben Como rapean el player no hace Rapeos de electro pero la influencia es europea Estáis claro que yo voy a reventar esta base Que no tienen la forma para improvisar Si es que tu rapeo no me complace La base de electro a este huejón se la hizo pico Porque una base de electro con hippie Estáis haciendo cortocircuito Estáis claro que no tenis ni una forma De encontrar ni una rima Pero no vayamos a ver esta vida Si en realidad no encuentro la salida Este huejón no clava ni una rima Pero solo necesita la saliva El problema es que ya no genera dopamina Ni serotonina Se acabó la pila ¡Muy bien! ¡Un segundo, segundo, segundo aplauso! ¡Vamos con el Minuto de Vuelta! ¡Bumba! ¡Parte de Etnear! ¡Termina Reyes! ¡Muy bien! ¡Vamos con el Minuto de Vuelta! ¡Ellos vamos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo el peón pa rapear no me alcanzas Y todas sus rimas me suenan falsas Con el 7 en el pecho Voy a clavar la espada con el 7 en el pecho Y con la 10 en la espalda Voy a enseñarte cómo se hace Voy a mostrar este talento si te quiebro Por eso es que te reviento Me parece que esta vez no está competitivo el descenso Hoy día yo a ti te quiebro con tu cara Rima que a ti ya te agrava Este weón se las prepara y todos la tenemos clara Así es que vos destacás y vamos en picada Porque este weón es demasiado plano Y todo lo que hace es preparado Me dice que yo hago ficha en la improvisación Y el weón me lo dijo como algo malo Imagínate lo conto que suena Por eso es que ya no destaca en la escena Por eso es que no funciona Voy a enseñarte, voy a cambiarte de zona Vamos a dirrapear, si es que ya no rapeas Le tienes miedo a neas, le marean la ola Este weón no sabía hacerla Yo sé hacerla en todas y no te sale ninguna Me salen todas, me caen como la lluvia Voy a hacer que estos raperitos solo fluyan No me interesa que la idea se concluya El freestyle no me molesta, me molesta la boca tuya Se habla palabras sin saberla Quieres conocerla, ver rapero Ni siquiera se acerca a la sabiduría Como no sabe tenerla cerca Este prende como secta pero en la cabeza mía Quieres tener la actografía como relativo Yo canto freestyle duro brother Nunca me la escribo No impresiona a ellos, impresiona a tus amigos Pero todo uno a uno no está nadie contigo Contigo, yo me he definido Definido, haz creyes con el equis decisivo Es el que tiene con el pulso definitivo Que no puede rapear menos si te toca conmigo Que suena plástico, fantástico Mi verso suena cuático Que eres maleante con balas de plástico Todo de esa cara de fantástico Parecía un puto pago que dirige el tránsito A mí no me saques los cabales Hijo de mil perras que te enseño de modales Yo estoy aquí de los eventos estelares Yo soy el que forjaron fucking campeones mundiales ¡Tiempo! ¡Vamos a la salva con falta! ¡Vamos a la salva con falta! ¡Vamos a la salva entre León y Reyes! Y nos vamos con la decisión del jurado Todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Reyes! ¡León! 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 ¡León!